¡Rico, rico, riquísimo! Yo soy Erika y aquí en Naranja Verde te invito a que me acompañes a preparar estas deliciosas chuletas ahumadas a la hawaiana, pero con un ingrediente muy peculiar. ¡Vámonos! Soy una mamá bien consentidora y el día de hoy para consentir a mi familia he querido prepararles un riquísimo platillo de unas chuletas ahumadas, pero a la hawaiana. Y eso sí, déjame que te cuente que le voy a agregar un ingrediente muy, muy peculiar. Ahorita estoy marinando mis chuletas ahumadas con tantita salsa magui, tantita mostaza, estas las combinamos con la cucharita para untarlas completamente nuestra chuleta. Y lo que voy a agregar todavía aparte va a ser tantita pimienta negra molida. En esta ocasión la sal la vamos a omitir porque la chuleta ahumada ya saben que es un poco salada, entonces ese ingrediente no lo necesitamos. Y a continuación lo vamos a llevar en nuestra cazuela donde yo ya tengo mi cucharada de aceite de coco bien derretidito y bien calientito. Y aquí las voy a dejar a dorar por unos 5 minutos aproximadamente. Ya que nos han quedado bastante doradito, es momento de agregarle nuestra piña. Yo le estoy poniendo piña natural, tú sabrás si le pones también la piña en almíbar, le da un toque muy rico y sabroso la verdad. Entonces aquí nada más voy a integrar un poquito y aquí viene la maquia, ahora sí, es ingrediente peculiar del que te estoy hablando. Y se trata de la coca y simplemente le voy a agregar aproximadamente un tercio de coca de esta botellita que tengo aquí. Y la vamos a dejar cocinando aproximadamente 5 minutos para que le dé esta combinación de piña con coca un toque muy dulce y muy rico. Transcurrido ese tiempo y ya casi se consumía por completo nuestro juguito de la coca cola, es momento de servirlo en nuestro plato para acompañarlas. Híjoles, con una deliciosa ensalada de lechuga que ve nomás yo ya me adelanté y me anticipé. Y mientras tanto tuve dejándome en los comentarios si te animarías a prepararla así como la acabo de hacer yo, con bastante coquita. Y ahora sí, ya saben que cuando se trata de ensaladas hay un ingrediente muy consentido por mí y son estas rebanaditas de aguacate que no deben de faltar en ningún momento en mis comidas. Y ahora sí, como les digo siempre y por ahí, buen provecho. Si te ha gustado nuestra receta te invito a que nos dejes like, te suscribas al canal y continúes con nosotros de naranja verde para ver más ricas y deliciosas recetas de cocina. Y sobre todo, checate la lista de reproducción donde tenemos riquísimas recetas de cocina y no se te olvide compartir, no seas envidioso. Hasta la próxima.